El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Nueve, doce minutos, Donald Trump ha sido la noticia del fin de semana y quizás lo sea el resto del mes. Un atentado que sufrió el ex candidato, el expresidente estadounidense y también candidato del partido republicano, virtualmente candidato del partido republicano, que esta semana en Milwaukee tiene su convención nacional donde el jueves Trump aceptará y me imagino que en esta semana anunciará quién será su vicepresidente. Toda la atención giraba en este fin de semana en torno a quién sería su segundo, pero estos hechos le dieron un giro a la atención noticiosa sobre la candidatura de Trump. Él habló con el periódico New York Post, con el periodista Michael Goodman, y esta nota es la central del día de hoy de este periódico. Dice el periodista en su nota redactada por él mismo, dice un agradecido y a veces desafiante Donald Trump, le dijo al New York Post el domingo que se supone que estaría muerto, mientras recordaba el desgarrador momento en el que un posible asesino le disparó en un mítin de campaña en Pensilvania. El expresidente compartió la experiencia muy surrealista que casi acabó con su vida durante una entrevista a bordo de su avión privado camino a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana. El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro, dijo Trump que lucía un vendaje blanco grande y suelto que cubría la oreja derecha. Su personal insistió en que no se tomaran fotografías. No se supone que deba estar aquí, se supone que deba estar muerto, dijo Trump. Se supone que debo estar muerto, le repitió al periodista. Dijo que lo estaría si no hubiera girado la cabeza ligeramente hacia la derecha para leer un gráfico sobre inmigrantes ilegales. En ese instante, lo que habría sido un disparo mortal, le arrancó un pequeño trozo de la oreja y salpicó sangre en la frente y la mejilla. Trump dijo que mientras los agentes del servicio secreto lo sacaban del escenario, todavía quería seguir hablando con sus partidarios. Pero los agentes le dijeron que no era seguro y que tenía que ser llevado a un hospital. Se maravilló de cómo los agentes llegaron volando como apoyadores tan pronto como comenzó el tiroteo y se desabrochó la camisa blanca de mangas largas para mostrar un gran moretón en su antebrazo derecho. También aclaró un misterio sobre sus zapatos en el video del tiroteo y las consecuencias. Cuando los fornidos agentes intentaron sacarlo del escenario rápidamente para ponerlo a salvo, se lo puede escuchar decir, esperen, quiero ir a buscar mis zapatos. Según explicó en la entrevista, los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos y mis zapatos me aprietan. Dijo, elogió al personal del servicio secreto por sus acciones heroicas y los elogió por abatir al tirador que estaba encaramado en un techo a unos 130 metros del escenario donde Trump estaba hablando, sigue diciendo el New York Post. Lo sacaron de un tiro justo entre los ojos, dijo el expresidente mientras señalaba el puente de su nariz. Hicieron un trabajo fantástico, añadió. Es surrealista para todos nosotros. Trump también abordó la increíble foto de él levantando el puño y invitando a batallar, a luchar tres veces mientras los agentes intentaban sacarlo del escenario y subirlo en una camioneta blindada. Mucha gente dice que es la foto más emblemática que han visto jamás. Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática. Solo quería seguir hablando, pero me acababan de disparar. El médico del hospital local tiene un centro de traumatología. Le dijo que nunca había visto a nadie sobrevivir a un impacto de una AR-15. Mencionó Trump y, por otro lado, también dice, por suerte o por Dios, mucha gente dice que es por Dios, todavía estoy aquí. Un hombre que estaba en la manifestación fue asesinado a tiros y dos resultaron heridos cuando se les preguntó si había pensado en asistir al funeral de Cody Cooperatone, el bombero que murió protegiendo a su familia de los disparos del asesino. Trump dijo que sí. Luego, volviéndose hacia los ayudantes que estaban detrás de él, dijo, consigan los números, quiero ir al hospital y llamar a todas las familias. Trump también elogió a la multitud en la manifestación, que estimó que eran unas 55 mil personas, por mantener la calma. En muchos lugares, sobre todo en partidos de fútbol, se oye un solo disparo y todo el mundo sale corriendo. Y aquí hubo muchos disparos y se quedaron. Y añadió, los amos son personas maravillosas. El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, pasó gran parte del vuelo hablando con Trump y encontró su opinión increíble. Se siente como si tuviera una nueva oportunidad en la vida, dijo Graham. Ya hay prueba de ello, ya que Trump contó que su roce con la muerte lo hizo cambiar de opinión sobre el discurso que pronunciará el jueves para aceptar la nominación en su partido por tercera vez consecutiva. Había preparado un discurso muy duro, muy bueno, sobre la administración corrupta y horrible, dijo, y de repente agregó, pero lo tiré a la basura. Dijo que estaba preparando un nuevo discurso porque quiero intentar unir a nuestro país. Cruzándose de brazos agregó, pero no sé si eso es posible. La gente está muy dividida. Se trata de una cuestión de tono, pregunté, o tenía en mente cambios de política. Las diferencias políticas, sugirió, son el escollo. Algunas personas quieren fronteras abiertas, otras no. Algunas quieren que los hombres puedan jugar en equipos deportivos femeninos, otras no. Aún así, dijo, sigue convencido de que el éxito unirá al país, aunque no definió con más detalle qué implicaría ese éxito. Dijo que agradeció la llamada del presidente Biden, calificándola de buena, y que Biden fue muy amable. También Trump, en la entrevista con el Post, sugirió, sin ofrecer detalles, que la campaña entre ellos podría ser más civilizada a partir de ahora. También dijo que hemos oído que Biden ordenará al Departamento de Justicia que abandone los dos procesos contra Trump. Hasta el momento no hay ninguna señal pública de ello. La entrevista en la que participó, Biden York, del Washington Seminer, duró más de 30 minutos y concluyó mientras el avión estaba en la pista después de aterrizar en Milwaukee. En un momento dado, un video del tiroteo apareció en una gran pantalla de televisión sobre mi hombro, que estaba sintonizada en CBS News y orientada hacia Trump. Al observarlo, mientras miraba la pantalla grande, pude ver que estaba fascinado y dijo que era la primera vez que veía el segmento de dos minutos. Más de una vez venió a la cabeza como si le perturbara ver lo cerca que estaba de la muerte. En cuanto a la campaña, dijo ya finalmente confía en que va por buen camino hacia la victoria. Cuando le mencioné que las probabilidades de las apuestas habían cambiado de la noche a la mañana, a su favor, él conocía las cifras y dijo que un corredor de apuestas le había dado un 85% de probabilidades de victoria. Esta es la entrevista, parte de ella, publicada por el New York Post, luego de una conversación en dirección hacia Milwaukee con el candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump, quien el pasado sábado a las 6 y 3 de la tarde fue víctima de un intento de asesinato en el condado de Butler, en Pennsylvania. Ahí está lo que parte de esta entrevista bastante extensa, recoge y narra. Luego de este atentado contra la vida del presidente Trump. El Trump, compadre. Donald Trump. Trump. Donald Trump es lo mismo. Bueno, Alberto, mira, Estados Unidos está complicado. Está complicado. Ahí, yo hablaba temprano del tema de la división y creo que en nuestros países, esta es una tendencia que se está dando en muchos países de occidente, que es una apuesta a la polarización extrema, utilizando todas clases de temas para fragmentar la sociedad. Aquí lo estamos viviendo. Aquí hay sectores que buscan fragmentar la sociedad dominicana con el tema haitiano. El tema haitiano, tal vez para la mayoría de los dominicanos, es un tema que no implicaba mucha importancia. Pero hay de un bando y del otro, gente que está utilizando ese tema para abrir una grieta, una fractura en la sociedad dominicana. En España, tal vez es con otro tema. Aquí hay varios temas, pero el que más está fracturando la sociedad es el tema haitiano. Y hace 12 años, aquí se hablaba, Hipólito llevó como eje de su campaña en el año 2012, la corrupción como tema. Y en ese momento, al 97% de la población no le importaba la corrupción. No era lo que le preocupara. Y terminó siendo el tema culmen, el tema principal de la campaña del 20. Porque fueron pasando hechos, y los políticos que protagonizaban la administración en el momento fueron siendo centro de controversia, que hicieron, también con el atizamiento, el azuzamiento de quienes le iban a sacar provecho de eso, hicieron de la corrupción un tema principal del interés de la mayoría de los votantes en la República Dominicana, y determinó ese tema, la elección del 20. Hay otros países donde el tema es otro. Pero lo que sí estamos viendo, yo no lo puedo observar, el que ve noticias y lee periódicos puede observarlo fácilmente. Hoy más que nunca, los sectores políticos no están apostando al pensamiento crítico del votante, sé que alguna vez lo han hecho. Hoy más que nunca están apelando al exacerbamiento de sentimientos, y al crear, al convertir al que no está de acuerdo con ciertos planteamientos, como dice Trump acá, hay gente que quiere que haya nombres en los deportes femeninos, hay otras que no. Y hay sectores que utilizan ese tema para radicalizar a los que están a favor y en contra en Estados Unidos, y uno lo ve todos los días. Y yo he hablado de eso aquí mil veces, hay un libro escrito sobre eso. El momento trans se está viviendo ahora. Todo es transexualidad, transfobia, el diablo, vaina. Te vas a España, encuentras lo mismo. Te vas a Italia, encuentras la misma vaina. O sea, es como si hoy, la necesidad es fragmentemos la sociedad, porque fragmentada y enfrentada por mil temas, es más fácil de ser gobernada. Y llevarnos tal vez a un punto donde no haya la mínima posibilidad de razonamiento, porque todo lo que nos mueve son sentimientos hostiles del uno hacia el otro. Lo vimos la semana pasada. Una expresión desafortunada de un diputado llevó a un linchamiento mediático y todo el tema sobre el que giró esto es como un grupo se sintió con lo que él dijo. Pero a nadie le interesó a partir de qué fue que él dijo eso. Y peor aún, vi el sábado a una importante abogada quejándose de qué. Bueno, después de pasado el debate, quiero leer el proyecto de ley, del código penal, y no estaba en ninguna parte, en la página de la Cámara de Diputados. A mí me lo mandó Juan Arturo Recio. Y yo aquí hablé del artículo 134 y 135. ¿Qué es lo que debemos discutir? Pero nos quedamos en los sentimientos de cómo fuimos heridos porque un diputado diga lo que dijo Eugenio Sedeño. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Te vas a México y encuentras la misma mierda. Te vas a Argentina, ni qué decir. Chile es un caos. Se está... En Puerto Rico ahora hay elecciones. Y lo que anda diciendo uno, un cabrón por ahí, ahora activista, que él se siente amenazado, porque hay un sector que defiende a la familia. Y que su discurso es pro familia y pro vida. Y que eso es una amenaza para quienes no comparten ese tipo de postura. O sea, estamos apostando a sociedades fragmentadas y enfrentadas, a la manipulación emocional. Se ha hecho siempre, pero quizás ahora, como nunca. Porque ahora contamos con una obicuidad mediática ante uno por lo menos apagaba la televisión y ya no tenía ese bombardeo. O apagaba el radio. O no compraba el periódico. Pero es imposible en el mundo en el que vivimos hoy. Donde tienes WhatsApp, donde tienes Twitter, donde tienes Facebook. Y digamos que no tienes nada de esa vaina, pero tienes WhatsApp. No hay forma de liberarte de la manipulación que se hace de cómo te sientes respecto a un tema. Y es ahí donde está el asunto. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Que no venga una estúpida a decir que tenemos nosotros que agradecer a tal o cual grupo por tal o cual cosa, porque eso, primero, es una mentira y, segundo, es una provocación para generar reacciones irracionales para entonces darle fuerza a la narrativa de que somos racistas, somos violentos, somos intolerantes. Pero no, ella sabe que está diciendo una mentira. Ella sabe la reacción que va a provocar, ella conoce y acciona de esa manera porque no es lo que ella quiere decir, no es lo que ella quiere decir que ella quiere que tú creas. Ella lo que quiere es tu reacción para justificar luego su estatus de víctima, para validar que están en desventaja, explotados y maltratados. Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo con todos los malditos temas. No hay capacidad a razonar. Esto es nada más sentimiento, 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 como yo me siento y que me ofendí y que me siento herido y que el diablo no. hemos caído en ese juego y repito, las sociedades fragmentadas no tienen paz. No nos podemos ver todos unos a los otros como enemigos irreconciliables porque tengamos creencias distintas sobre el mismo tema. no somos enemigos por eso y esa es la narrativa que se ha construido. Si tú no piensas igual que yo ni estás de acuerdo con lo que yo hago, tú eres el enemigo y como tú eres el enemigo, todo lo que yo haga contra ti se justifica y los que son promotores de la tolerancia son los más agresivos, los más violentos, los más desgraciados porque están están descontrolados emocionalmente porque su nivel de descontrol emocional no deja espacio a la razón y cuando la gente pierde la razón lo único que puede salir de esa persona es violencia, agresión y así no hay paz y se va a conseguir paz. Yo creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre todo esto porque en Estados Unidos son sus temas pero aquí son los nuestros y si usted observa de manera crítica se va a encontrar con esa basura en todas partes. Todo lo que estás consumiendo ahora no apela a que pienses, apela a exacerbar, a descontrolar, a activar en ti un sentimiento de ira que se ha convertido en algo adictivo y tú buscas cosas que te molesten para salir como una tromba marina a ir con violencia y agresión contra todo y no te das cuenta. Mientras tanto no te das cuenta y te manipulan y te usan y los views y los likes y la vaina. Dense cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta de esto. Son las 9 de la mañana y 30 minutos comerciales. Venimos con Peter. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano